Las altas temperaturas durante todo el año, en especial durante el verano y sobre todo la falta de lluvias, están trastocando la agricultura de la provincia. Son ya varias cosechas las que se han visto perjudicadas en los últimos meses. La última, la recolección de la almendra, que a pocos días de arrancar, la comunidad valenciana es la autonomía donde este cultivo está resultando más castigado. Buenas tardes, bienvenidos a Info Alacantil, la sequía que perjudica gravemente a los cultivos de la provincia y veremos hasta qué punto afecta a nuestro día a día. Además, al respecto, el calor es sin duda el protagonista estos días en Alicante. Lo vemos todo después de titulares. Los ayuntamientos de la comarca de la Alacantil se unieron en el año 2017 para crear el Acuerdo Territorial por el Empleo y la Innovación de la Alacantil, conocido como Actei la Alacantil y que sigue sumando adhesiones. Tres nuevas asociaciones se han unido a este proyecto que busca mejorar el empleo en la comarca. El tram de Alicante contará con una rotulación especial para homenajear el Bicentenario de la Policía Nacional que se celebra en este 2024. Se acaba de presentar cómo van a quedar los vagones del tram para celebrar esta efeméride. Enseguida estamos allí, lo vemos. San Blas, el barrio alicantino, sigue celebrando una de las fiestas más tradicionales de la ciudad, la de los moros y cristianos de este icónico barrio de la ciudad. Durante el fin de semana hemos podido vivir las entradas mora y cristiana y en el día de hoy se celebran todavía las embajadas con la representación de la toma del castillo. Y en el Campello lo que se ha celebrado ha sido la Fireta de San Jaume, en la que multitud de personas de toda la comarca han acudido a las playas campelleras con su carrito, conmemorando a cuando hace ya algunos años gente de toda la comarca acudían a las playas de la localidad campellera con su ganadería para refrescarse y pasar un día en familia. Y en deportes les hablaremos de la regata Tabarca Vela, diputación de Alicante, que se ha disputado durante los últimos días en la costa de la ciudad. Es una de las tres regatas más importantes del país y ha congregado a más de 700 regatistas en 70 embarcaciones entre categorías masculinas y femeninas. Arrancamos hablando de sequía y de cómo está afectando a la agricultura de la provincia de Alicante. Y es que el clima no nos da tregua. Acabamos de pasar un episodio de ola de calor que junto a la falta de agua hace que nuestros campos estén soportando una situación extrema. El último producto en peligro, la almendra. Hasta en imágenes se puede mostrar el calor en Alicante y a estas altas temperaturas se le suma falta de precipitaciones, que en el caso de la agricultora causa estragos. Unas dificultades, sobre todo en el cultivo del secano, que están llevando a los agricultores a una situación realmente muy complicada y casi extrema. Una sequía que ya afecta directamente en la comunidad valenciana a frutos como la almendra. No va a haber prácticamente producción en el secano, en la provincia de Alicante. Es un hecho que podríamos descalificar casi histórico. El almendra de secano ha sido emblemático en la provincia de Alicante y por diferentes motivos, la silella, la vispilla y ahora las altas temperaturas y la sequía, están haciendo que la producción se reduzca a la mínima expresión. Y según los climatólogos se trata de una situación irreversible, al menos por el momento. Estamos en las semanas del año en las que no llueve y si lo hace, lo va a hacer de forma muy puntual, en forma de tormenta, con lo cual no va a beneficiar nada el riego del campo. Y al contrario, la evaporación es muy intensa porque la temperatura es muy alta. Por ello, desde las asociaciones agrarias piden a las administraciones una solución inmediata. Hay que ayudar, hay que hacer un plan de renovación de plantaciones que están prematuramente envejecidas como consecuencia de la sequía, del sufrimiento que tiene la planta, del estrés que está sufriendo la planta. A esta reivindicación se suma la petición del IGP Turrón de Alicante a usar la almendra licantina como base de su elaboración, para tratar de apoyar también a un sector que se encuentra asfixiado por la falta de agua. Veremos cómo resiste la agricultura licantina esta situación de sequía y como decíamos, acabamos de pasar unos días donde el calor ha sido extremo en la provincia. La primera ola de calor de este verano ha dejado temperaturas máximas que han superado los 40 grados en varios puntos de la provincia de Alicante. La imagen irremediablemente era esta, playas llenas y muchísima gente intentando refrescarse en el agua. Hoy lunes el clima nos da un pequeño respiro, con temperaturas algo más bajas, aunque mañana martes el calor volverá a apretar. La Generalitat Valenciana ha reforzado este verano la vigilancia aérea ante el riesgo de incendios forestales en la comunidad. Un plan especial de incendios forestales que en su totalidad está integrado por más de 1.200 efectivos, entre los que se encuentran 19 medios aéreos. Desde la Generalitat Valenciana, 9 aviones y 10 helicópteros preparados para la intervención directa en los montes de todo el territorio valenciano. En el día de hoy, con este respiro de las temperaturas, el nivel de alerta por riesgo de incendios en la provincia es bajo, pero no hay que bajar la guardia y debemos tomar todas las precauciones posibles para evitar cualquier incendio. Como saben, en este 2024 se conmemora el 200 aniversario de la creación de la Policía Nacional y se siguen sucediendo los actos al respecto. Se acaba de presentar una rotulación especial que va a tener el tram de Alicante homenajeando al cuerpo policial. Sandra Rodríguez, cuéntanos. Efectivamente, muy buenas tardes, Andrés. Nos encontramos en la estación La Marina porque ha tenido lugar una inauguración del tram de Alicante que conmemora y homenajea al Cuerpo Nacional de Policía que cumple 200 años. Hasta aquí se han trasladado todo tipo de unidades de policías, entre ellas el grupo antiterrorista, los guías caninos y la policía se muestra muy agradecida con el Ayuntamiento de Alicante y con el tram porque conmemoran sus 200 años de trabajo. Esta mañana ha tenido lugar la conmemoración del tram metropolitano de Alicante que conmemora el bicentenario aniversario de la Policía Nacional. Yo creo que fruto del trabajo conjunto que hemos venido desarrollando, lógicamente, fundamentalmente ellos, por dar seguridad, por darnos cobertura en determinados momentos que son importantísimos. Como parte del homenaje, en los vagones del tram se pueden observar imágenes de la labor que ejerce el Cuerpo Nacional de Policía durante todos estos años. Desde la policía también agradecen la visibilidad que les han ofrecido el tram y la línea de ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. Nosotros es no solo gratificante sino que es de esas cosas que te motivan y que te hacen seguir adelante con más ganas y con más intensidad. Yo creo que esa colaboración debe ser permanente y en la medida que podamos intentaremos mejorarla. Esta colaboración es muy importante para dar cobertura a las prácticas de unidades de formación que realiza la policía, favoreciendo la seguridad del transporte en estas líneas que transportan cada día a miles de ciudadanos. Y seguimos hablando del tram de Alicante porque sigue batiendo récords y por primera vez ha conseguido alcanzar los 2 millones de usuarios durante un solo mes. Ha sido durante el pasado mes de junio donde coincidiendo con el inicio del verano y también las fiestas de hogueras, este servicio de transporte ha alcanzado los 2 millones 28 mil viajeros. De ellos, más de medio millón de usuarios se registraron únicamente durante los principales días de las fiestas de la ciudad de Alicante. Esta cifra supone un incremento de más de un 10% con respecto al mismo periodo del año pasado. El día de mayor tráfico fue el sábado 22 de junio en plenas hogueras y la línea más utilizada fue la línea 2, que une la Plaza de los Luceros con San Vicente del Raspecha. En el apartado de sucesos, agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Alicante a 9 personas como presuntos autores de varios delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal. Eran los integrantes de una banda criminal que operaba en la ciudad de Alicante, engañando a víctimas, en su mayoría adolescentes, a las cuales les formalizaban préstamos a su nombre. Los detenidos conseguían así financiar productos de electrónica en establecimientos, videoconsolas y teléfonos móviles a nombre de las víctimas. La policía ha conseguido esclarecer hasta 12 hechos delictivos y se baraja que este grupo llegó a estafar un montante que rondaría los 15.000 euros. Y hablamos ahora de empleo y de la comarca de la Alacantía. Hay una entidad que aglutina a los ayuntamientos llamada Acuerdo Territorial por el Empleo y la Innovación de la Alacantía, conocida por Actei La Alacantía. Esta entidad ayuda a mejorar la empleabilidad de los vecinos y cuenta desde ahora con tres nuevas asociaciones que se unen para facilitar este objetivo. COCENFE, Inserta Empleo y la Asociación de Comerciantes de Mucha Miel se adhieren al Acuerdo Territorial por el Empleo y la Innovación de la Alacantía, una entidad que aglutina a todos los ayuntamientos de la comarca y que busca mejorar el empleo. Estas tres nuevas incorporaciones creo que dan idea de la vitalidad que tiene este pacto y del acierto que fue en su día en 2017 ponerlo en marcha. Actei La Alacantía se fundó en 2017 y su papel ha contribuido a que actualmente los municipios de la comarca tengan una tasa media de paro en su conjunto de un 8,21%, muy inferior a la registrada a escala provincial y autonómica. Pues ahora mismo los datos son buenos, siempre pueden ser mejores y la verdad es que en esta comarca el potencial de empresas, del sector servicios, del comercio, pues hace que tengamos una tasa de paro muy por debajo de la tasa a nivel provincial y de comunidad valenciana. Con estas nuevas adhesiones reflejan la vitalidad de este pacto que ofrece una herramienta útil para trabajar por un empleo de calidad con el foco en las necesidades de contratación de las empresas y los perfiles y la formación de los demandantes de empleo. Somos una comarca con un gran potencial y seguiremos trabajando para impulsar el empleo, un empleo de calidad y teniendo en cuenta también los perfiles demandantes, las necesidades de formación y también donde hay mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo. Una unión de los municipios de la comarca que sigue creciendo para mejorar la empleabilidad a través del trabajo conjunto y la generación de sinergias. El barrio alicantino de San Blas ha sido sin duda el protagonista de este fin de semana. Pudimos ver en directo el sábado aquí la entrada cristiana a través de esta casa. Ayer fue el turno para los moros, unas fiestas de moros y cristianos de San Blas que son todo un icono en la ciudad de Alicante. Un año más el emblemático barrio de San Blas ha sucumbido a los encantos de los moros y cristianos. Primero fueron los del Bando de la Cruz, con los cides de aniversario y capitanía, y los navarros sostentando la alferecía 2024 con un hecho histórico, la primera mujer que ostenta el cargo de alférez. En una entrada en la que no faltaron los boatos, los caballos batidores y la música festera. La definitiva de San Blas es eso, es música, y no entenderíamos una entrada sin música y sin la mejor música posible, y se ha cumplido con todas las expectativas. Tras los cristianos llegaba el turno de las diez filas del Bando Moro, con una entrada que conquistaba a vecinos y visitantes que durante más de tres horas vivían la emoción de las huestes maometanas. Hemos podido disfrutar lo más bonito que se puede ver en San Blas, una entrada moral, ayer fue preciosa, pues la entrada moral de hoy es espectacular. Hemos visto la entrada de una capitanía de Mora increíble, dando mucho valor a las bandas, muy bonita, preciosa. La alferecía Mora ha recaído en los avencerrajes, mientras que la capitanía en los negros senegaleses, con un emblemático de las fiestas, Vicente Salablasco. Sabemos que era muy importante el día de hoy para él, y bueno, compartir con él estos momentos, la verdad es que es increíble. De esta manera el barrio San Blasino ha vuelto a vivir uno de los fines de semana más emocionantes del año, y que ha contado con gran afluencia de público. Unas fiestas de moros y cristianos del barrio de San Blas, que continúan hoy lunes. Esta mañana se ha celebrado la Embajada Mora, con batalla y capitulación cristiana, mientras que la Embajada Cristiana, con batalla y capitulación mora, será esta misma tarde, a las ocho de la tarde. Las fiestas concluirán con un espectacular castillo de fuegos artificiales, que se va a disparar a las diez de la noche, aunque la celebración se va a extender algunas horas más. Con mucha intensidad, y en fin, y con muchas sorpresas, y mucha alegría. Acabaremos a medianoche, pero en fin, bien, ahora vamos a hacer el alarde y demás, y nada, seguiremos con la fiesta hasta las 24 horas. Y si hablamos de tradiciones, no podemos pasar por alto la fireta de San Jaume, que ha reunido a decenas de personas en el Campello. Vecinos de toda la comarca han llevado a cabo el tradicional descenso de carrito a la playa, en el que conmemoran a cuando, antiguamente, gente de toda la comarca acudía a las playas de la localidad campellera con su ganadería, para refrescarse y pasar un día en familia. Carros de caballos, música tradicional y buen ambiente. El Campello ha vuelto a vivir así una tradicional feria de gran arraigón en el municipio. Se trata de la fiesta de San Jaume, una celebración que se remonta a décadas atrás, cuando los residentes del Campello y las ciudades aledañas bajaban a la playa para pasar el día con sus familias y ganado, tratando de refrescarse así en estas fechas tan calurosas. La antiga fiesta que se fue el día de San Jaume, que bajaban la gente del pueblo del interior a bañarse a la playa y a pasar el día en las familias. Y es lo que hoy hacemos una chiquita de monstruo de gente que voluntariamente, que tiene carros, que tiene caballos, volen bajar. Además de esta intensa jornada, para conmemorar esta tradición, se han ofrecido en la plaza de la iglesia conciertos con música rock en valenciano, en una feria que también ha contado con actividades para todos los públicos, como son los talleres de artesanía, y que cuenta ya los días para volver a vivir esta tradición tan ligada a la localidad del Campello. Precisamente la Junta de Gobierno del Ayuntamiento del Campello ha aprobado hoy la licitación de las obras para consolidar los taludes de la pista de Pantrac y la construcción de otra anexa con uso exclusivo para menores de 3 a 6 años. Esta acción tendrá un presupuesto de 63.000 euros, de los que un 75% los va a aportar la Diputación Provincial de Alicante a través del Plan Más Deporte. Los trabajos se van a adjudicar con celeridad, ya que la idea es que las obras deben estar finalizadas antes del 1 de noviembre. Las obras, además de la nueva construcción, consistirán en pavimentar los taludes de la pista en funcionamiento y dotar de césped artificial todos los espacios fuera de la pista. Y seguimos en el Campello porque allí han disfrutado este fin de semana de uno de los conciertos más esperados de cada verano en la localidad. Los 40 Summer Life ha regresado al municipio campellero con un cartel de gran altura. Álvaro de Luna, Abraham Mateo, Marlon o Paula Cops además de otros grandes artistas y DJs, han hecho las delicias de los miles de asistentes. Como vemos, el recinto estaba absolutamente a rebosar y no faltaban las ganas de pasarlo bien con la mejor música en una noche de verano. Hemos venido aquí porque viene Kiara, viene Ruslana, viene Paula Cups y tienen un cartel muy bueno y la verdad que es un concierto muy llamativo, gratis encima, así que eso también anima a que vengamos y disfrutemos un poquito del domingo. Pues hemos venido aquí las tres a ver a Abraham Mateo y que esto está muy chulo porque hay mucha gente y para bailar y a pasárselo bien. Por supuesto que esperamos pasárnoslo bien, ver a Abraham Mateo, a todos los artistas, estamos encantados. El año pasado vinimos, nos lo pasamos genial y este año hay que repetir. Terminamos como cada día con el repaso a la actualidad deportiva y como les adelantábamos en los titulares, hoy destacamos la vigésima octava edición de la regata Tabarca Vela, diputación de Alicante que se ha celebrado durante estos días en la costa alicantina y en la que han participado regatistas de todos los lugares del mundo. Cuatro días de desafío, cuatro días del Tabarca Vela, una competición de alto nivel y que marca el calendario nacional de la Real Federación Española de Vela, que en esta vigésima octava edición ha superado todos sus récords. Tenta barcos en el agua y un éxito en tierra con más de 700 regatistas y muchísima gente que se ha acercado a este Tabarca Vela de Diputación de Alicante para poderlo vivir in situ aquí en el Real Club de Regatas de Alicante. En una edición que ha cerrado con unas condiciones óptimas para la navegación. Con ola corta y viento de media de 15 nudos y amplia de encargo, absolutamente de encargo para cerrar la regata. Como ya es habitual, esta competición ha reunido a regatistas de diferentes puntos de nuestro país, además de otros puntos del mundo como Italia, Francia o Alemania. Además de congregar a deportistas olímpicos. Yo personalmente no tenía el barco totalmente preparado, pero quería venir, no quería dejar de venir y disfrutar de este pedazo de regata. Detrás del espectáculo en el mar hay muchas horas de trabajo, también en tierra firme. Esto tiene su gran complejidad y ha sido un éxito y seguimos consolidando esta regata como una de las top del calendario nacional. De esta manera se pone el broche de oro a cuatro días de regata que han culminado con la entrega de premios en las diferentes modalidades. En una regata que se encuentra entre las tres mejores de nuestro país. Esta noche a las 10 programa especial de Start Stop con Santos Patón al frente para desengranar todo lo que ha dado de sí esa regata Tabarcabela, Diputación de Alicante. Nosotros nos despedimos como siempre recordándoles que tienen todas las noticias de la comarca en nuestra página web en alacantitv.com, en las redes sociales y también en la aplicación de la cantitelevisión para dispositivos móviles. Les dejamos con Jordi Paya con el tiempo, suben mañana las temperaturas y volvemos precisamente mañana con toda la actualidad. Descansen y pasen muy buena tarde.